Bueno, según el acuerdo que tenemos en Junta de Directiva, él solicitó permiso y se le autorizó sin gozo de sueldo hasta el último día del mes de octubre. Yo desconozco realmente si él va a aparecer en esta plenaria o si ha prorrogado su permiso, aduciendo problemas de salud. Pero lo que hemos visto en fotografías en los Estados Unidos no se le ve como que estuviera mal de salud. Entonces hoy es un día para saber si él ha regresado o no ha regresado a la Asamblea Legislativa. ¿Pero si se podía extenderle a los manos también? Pues ya son casi dos meses y un poco más de dos meses porque hubo en el mes de agosto hubo como tres plenarias que él no vino. Y posteriormente pidió el permiso de septiembre, principios de septiembre, finales de octubre. Este prácticamente sería, de alguna manera lo veo yo, como un abandono. ¿Cuál es el procedimiento a seguir, digamos, si no se presenta hoy o no ha habido una comunicación con Junta de Directiva? Bueno, nosotros lo tomamos como un abandono y no contando con las pruebas correspondientes que realmente está adoleciendo de una enfermedad que le imposibilite el venir, pues se tomaría como un abandono. ¿Estarían siendo lo mismo que mandarían a escobar? Prácticamente, y sin goce de sueldo, pues se le seguiría tomando asistencia sin hacer notar que está presente. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta el tiempo que se estipule y sea necesario al finalizar la presente legislatura? Bueno, lo que ellos aducen es que actualmente lo que es... El INAVE no está dándole respuesta a los problemas que ellos presentan. Entonces, ellos lo que solicitan es que regrese el propolito. Nosotros vamos a presentar el proyecto de decreto, vamos a colaborar con esto. Lo que hemos hecho es atenderlos, pidieron hablar conmigo y con el mayor de los gustos, pues los estamos atendiendo. Pero yo sí he criticado esto del INAVE principalmente porque los directivos que están en esta institución, a excepción del presidente, el resto de directivos representan a exmiembros de la Fuerza Armada y a exmiembros del FMLN. Y tienen casi 12 años o 14 años de estar ahí y ellos han dejado de sentirse representados por ahí. Esto va a depender de la voluntad política, de la conveniencia que se vea, si es posible o no, pero bueno, no podemos dejarlos de apoyar. ¿Habrá sido un error interrogar entonces en el compromiso, diputado? ¿Por qué esto fue aprobado? Yo no sé si fue... ha sido o no un error. A mí me parece que es la mala aplicación que se está haciendo en este momento por parte de este instituto, de todos aquellos beneficios que tenían ahí. Mire, diputado, ¿qué opinión tiene luego de que los partidos políticos estén llegando al Tribunal Supremo Electoral a interponer recursos de la unidad en torno a la inspección de la candidatura del FMLN? Bueno, yo creo que este es el trabajo y el desgaste que aparentemente ellos quieren generar ante una candidatura que tiene todas las características de ser constitucional, ya que todo parte de la resolución de la sala de lo constitucional. Al final son los magistrados, los del Tribunal Supremo Electoral los que determinan si es o no, si se puede o no inscribir. Ellos han ratificado que sí se puede inscribir el presidente Bukele y más me parece que es una estrategia que cada día llegue uno de estos partidos de oposición queriendo generar desgaste, pero la realidad es que él va a competir, va a participar y sin lugar a dudas va a ganar la reelección. Ministro, le quería preguntar también por uno de los partidos de la Comisión de Hacienda, el delenor de la historia de los beneficios para el regreso de la diáloga. ¿Se considera que es suficiente con que otras medidas se pueden aplicar para precisamente facilitar el regreso de Salvador Ello que hay en el exterior de nuestro Comércio? Bueno, tenemos dos leyes, una que es esta que usted menciona y la otra la ley de homenaje. Ayer en la Comisión buscábamos mejorar o agilizar los trámites que ellos tengan que realizar, sobre todo en materia económica, para poder invertir o poder mandar recursos económicos. Avanza se ha comprometido a hacer todo lo mejor para poder mejorar las condiciones. Muchos salvadoreños se quejan y están molestos por el trato que reciben. Y la otra pues la ley de homenaje que tiene hasta 70 mil dólares para que ellos puedan regresar con bienes que son exclusivamente de uso del hogar. Esto no abarca bienes para laborar, para que puedan funcionar como maquinaria de trabajo. Tienen también la posibilidad de traer hasta dos vehículos. Entonces yo creo que van avanzando y todo lo que hagamos para beneficio de ellos creo que lo van a recibir bien. Por ejemplo, un residente de los Estados Unidos puede estar hasta seis meses fuera de los Estados Unidos, Unidos en cualquier parte del mundo o de donde esté originario y eso como que no concordaba con el espíritu de la ley. Y esto pues se va a eliminar porque no es posible que a una persona, a un salvadoreño se le pueda retener por dos años si no es por algún proceso penal que esté ya sentenciado, sería pues eso ir en contra de la ley.